Los hinchas de Belgrano levantan las palmas, los hinchas de talleres Manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba ¿Será que lo aprendí de ti? Todo, todo lo bueno, lo malo Tus besos saben tan amargos, cuando te ensuesas los labios, lo mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más Es que yo nunca creí que te oiría, rebentando mis heridas, con girones de tu piel Desde aprendió mi corazón, desde aprendió mi corazón Y ahora me reprochas vida mía, que no sepa darte amor No, no, me has enseñado tu palabra, 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 como ¡Ey! ¡Pero tu empalda! ¡Vamos! ¿Cómo puedo? Si te estoy haciendo daño ¡Ey! Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Boludo el aprendiz Maldigo lo que hago Y te lo debo 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 a ti ¡A ti!